bueno buenos días a todos mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de buen día con fara hoy con un gran amigo santiago giraldo y bueno vamos a tener una conversación llena de colores y sabores gracias a un café 100% colombiano café buen día que lo tenemos acá este es de tostión media aquí con el french francés santi vamos a disfrutar de un buen café y de una buena charla bienvenido hola rob muchas gracias por la invitación muy contento de estar aquí en este lugar tan bonito tomando un cafecito orgánico colombiano espectacular bueno santi hoy vamos a estar hablando un poquito pues de lo que fue nuestras carreras y especialmente pues la tuya que sos nuestro invitado y de cómo fue tu transición de tu carrera a una vida digamos más austera digámoslo así de un ritmo un poquito más desacelerado me gustaría arrancar santi con cuál fue primero que todo salud salud cuál fue tu mayor motivación para hacer lo que hiciste con el tenis o sea cuando fuiste niño por o sea porque fuiste tenista básicamente bueno es una pregunta muy buena yo creo que de niño uno no se pregunta exactamente qué va a hacer pero simplemente encuentra digamos como una ilusión un sueño de acuerdo que el club campestre pequeñito con ese deseo de hacer lo que me gustaba que era jugar tenis fue la pasión más grande que he tenido en mi vida fue increíble pude cumplir mi sueño bastantes cosas de las que visualicé las conseguí en ese momento uno no se pregunta tanto pequeñito ahí caminando por el club que vas consiguiendo los diferentes resultados que vas queriendo y esa fue la primera parte y luego la segunda parte después del tenis como tú dices otra vida que estamos formando que estamos organizando y que va cambiando claro claro pero bueno entonces vas vas arrancas empiezas a jugar tenis y claro lo tomas paso a paso paso a paso más y más te metes dentro de dentro del ámbito deportivo y ya se vuelve un reto o algo como que quieres demostrar que eres capaz de hacer pues y de hacer de buscar tu mejor versión como tenista básicamente soñaste algún momento a los 12 13 años o sea te visualizabas estando pues arriba en la cima jugando grand slams o fuiste más del tipo de voy a ver qué pasa voy a seguir con mi carrera y a ver qué pasa yo creo que desde el principio 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 ni siquiera 12 4 o 5 años yo me visualizaba siendo un gran jugador de tenis si veía la tele y veía los grandes lances y me visualizaba jugando allí si me visualizaba realmente como uno de mis primeros objetivos era ser pues como el mejor singlista de la historia del país entonces fue muy interesante porque realmente es lo que siempre le digo a los niños ahora que estoy hace poquito en una charla con ellos es sueñen visualicen que las cosas se hacen reales si corresponde y si hace obviamente uno lo que tenga que hacer para que eso pase entonces si fue una realidad mi vida si fue un gran aprendizaje si fue una gran universidad si fueron sueños pues digamos que de alto deseo y por suerte pues pude conseguirlo entonces me siento sumamente agradecido de haber podido pues magnetizar esos sueños claro es importante pues a mí me gustaría enfatizar en esta charla un poco o arrancando esta charla digamos en mi caso no fue tan así sino en mi caso no lo veía o sea no tenía esa claridad de ser el de ser un tenista profesional desde niño sino que lo tomé más paso a paso sin verdaderamente esperar mucho a cambio sino de seguir la corriente de ir a entrenar y esto y es importante porque a veces vemos videos hay un video muy famoso de Djokovic o hay otro de Nadal están de niños y le preguntan a Djokovic que quiere ser y Djokovic dice voy a ser el número uno del mundo o sea lo tenía muy claro en su tu mente yo creo claramente eso da una facilidad para poder lograr un sueño pero hay muchos niños en este momento que quizás están en el paso a paso quieren ser quieren ser unos buenos tenistas pero pues no lo tienen tan claro que quieren ser el número uno del mundo a mí me gustaría decir que es importante entender que no es porque no te visualizas como número uno del mundo no lo puede hacer o sea puedes igualmente con tu disciplina con tu trabajo llegar a hacerlo pero claramente pues da más o sea te va a dar más facilidad perseguir un sueño cuando tienes muy claro lo que quieres hacer 100% de acuerdo bueno con Djokovic que es de mismo año yo me acuerdo el primer torneo que jugamos juntos fue con 14 15 años y él decía voy a ser el número uno del mundo y ya está o sea era casi que un mandato entonces bueno lo conozco bien es como wow lo admiro bastante por esa determinación y esa claridad es verdad que para otros digamos ahora diciéndome compartiendo el proceso tuyo que obviamente nos conocemos muy bien es más día a día más de construcción y es muy bonito también porque es que no hay una sola manera y es muy orgánico eso al final nos da cuenta que es orgánico en cada persona en cada ser humano en sus procesos de vida en sus tránsitos como se van dando las cosas y tener digamos una determinación clara pues obviamente ayuda es como cuando yo sé que voy a hacer esto pero uno lo hace y es más fácil si no sabes bien qué vas a hacer pues todo es más complicado normalmente entonces lo que uno estimula y trata de primero en uno hacer es tener las cosas claras el tenis en este caso pues es esa fiel prueba de que así ha sido y obviamente uno de niño no sabe tampoco con la madurez digamos en otras cosas pues uno sabe unos procesos pero es muy lindo de niño ver este proceso inicial en un deporte tan tan particular y tan bello como el tenis pues como se va desarrollando claro Santi ya metiéndonos más en tu carrera pues tengo un pues claramente te conozco de pe a pa y de niño y de joven y digamos de joven de 20, 25, 23, 24 años eras un muy buen competidor o sea muy buen competidor casi que hacías lo que sea pues para ganar un partido o sea que generaba esa competencia entre vos o sea por qué competías tan bien por qué tenías ese deseo tan grande de ganar y cómo lo gestionaste y qué tanta energía consumió a través de los años ese deseo de ganar tan fuerte que tenías es otra muy buena pregunta creo que no me han hecho nunca preguntas tan buenas me encanta digamos que ha sido un proceso el entender la competición cuando terminé de jugar tenis justamente me retiré porque en teoría me cansé de competir es difícil es agotador en un deporte digamos muy exigente de todas las semanas de un calendario tan largo es como esa competición y dije no quiero competir cuando me retiré pero después dije qué lindo es tener orgánicamente desde el término termino orgánico que cada quien tiene en sí casi que ese instinto que llaman competitivo que vos estás diciendo que desde el principio he tenido entonces ya entendí que orgánicamente uno tiene unas capacidades de hacer y ya no es la conciencia que llaman no es una competencia es orgánicamente lo que tenga que corresponder va a pasar en la esencia que uno tiene mi esencia es hacer las cosas bien por ejemplo mi esencia es tratar de dar lo mejor de mí al máximo tengo bastante energía pues que me conoces entonces me gusta digo que es propósito no usar toda esta energía que se consume pero cuánto tengo para para hacer y ya no es compitiendo sino haciendo lo mejor que pueda entonces es muy interesante lo que te digo con la madurez se va viendo desde otra perspectiva de esos momentos pero en el tenis puntualmente era ese instinto competitivo que era ese deseo de sacar adelante en ese momento ganar un partido o una situación o cumplir una meta entonces es muy bonito poderlo ver digamos en el retrovisor igual esto me sirvió para consolidar estos estos conceptos y estas tesis propias eso ha sido muy revelador para mí espectacular muy divertido y es incentivar a la gente a lo que natural y orgánicamente tiene saque lo mejor de ellos que no se queden con nada guardado si te quedas con algo ahí que sientes que puedes dar y no lo das pues es frustración cohibición restricción y no es por competir con nosotros sino por dar lo mejor de nosotros eso es como la satisfacción y la plenitud que uno dice bueno me puedo acostar tranquilo estoy dando lo mejor de mí y es algo que es natural y maravilloso si claro y también eras pero de competencia eras una persona bastante ansiosa digamos así era querías o sea casi que ni dormidas de las ganas que tenías de salir a jugar qué tanto esa esa ansiedad de coger la botella y pegarle a la botella de agua porque estás que salía a jugar o sea de por sí sos una persona de mucha energía pero de qué tanto esa ansiedad puede haber jugado en contra en digamos en en agotar esa batería más rápidamente lo que puede durado y mirando en el retrovisor piensas que hubieras podido trabajar digamos esa ansiedad pre competitiva para que la batería dure un poco más a través de tu carrera o sea que qué conclusiones sacaste sobre ese tema sí por supuesto digamos que es un término de eficiencia si yo estoy botando la energía desproporcionadamente no consigo armonizar esa ansiedad y esa energía y es como esa exageración y esa no sé desorbitada uso de energía para todo pues obviamente no es eficiente y pasa que en el partido me costaba mucho armonizar entonces digamos que fue un despropósito porque en ese momento con la madurez que tenía y las herramientas que pude no conseguí todo ese potencial energético digamos pues armonizarlo que no pasa nada era lo que correspondía en ese momento después sigue que es que la vida me retiré con 28 años digamos tuve el sabático que fue como en primera parte del tenis que fue intensa y segundo fue más un tránsito pues digamos al retiro después es lo mismo tengo un montón de energía y es más incluso a lo mejor más porque tengo más madurez pero como la armonizo como no estoy ansioso como gestiono bien los diferentes pensamientos porque hago esto porque digo esto porque lo hago ya vas armonizando entonces hablar en pasado es muy fácil con el periódico de ayer como dice en españa si toda esa energía la hubiera armonizado bien cuando gaten y se hubiera encontrado herramientas para pues hubiera sido espectacular pero ya que fue así y eso me ayudó a que en este momento optimice y sea más eficiente a la hora del gasto de energía para cualquier cosa hacerlo lo mejor eso ha sido un gran aprendizaje claro creo que personalmente a mí también fue una de las cosas que más me sacaba energía era ya ni siquiera era el partido en sí era el prepartido o sea los dos el día anterior como la cabeza te va te va generando después de esas dudas esos miedos esas ansiedades y como eso gasta energía para poder mantener la cabeza pues tranquila para competir yo creo que fue de las cosas que más pues tuve que lidiar en mi carrera y más me costó y que más le envidio a cabalito que cabalito era un relajo que ni lo pensaba era era relajadísimo y me decía pero cómo lo hace yo estoy acá pues o sea tratando de generar una tranquilidad pero pues me está obviamente costando bastante y estoy gastando bastante energía para generar esa tranquilidad santi claramente ahí hay años buenos hay años malos en la carrera cuál fue el año que más más experiencia o más elecciones aportó y no necesariamente tiene que ser tu mejor año y no cuál fue el que más te aportó y que te aportó ese año en tenis en el tenis ok tenemos que por un año que fue determinante o fue diferencial digamos fue el 2014 que fue el mejor año vamos a hablar de dos o tres años a lo mejor ese año no sé la final de barcelona cuartos de madrid ganarle a un montón de gente buena murray con los grandes escenarios jugar muy bien fue como uno a cumplir uno de mis sueños que era como mínimo ser entre los mejores 30 estar sembrados grandes slams o sea estar en la élite verdadera murray hewitt murray hewitt songa team al magro bueno si era como estaba ahí o sea era jugando muy bien además en un gran nivel pues eso fue un año de mucho aprendizaje como de valía propia es decir todo este proceso de lo que visualizaba aquí estoy verdaderamente bueno ese fue un año muy lindo y después otros años pero digamos listo espérate que le ganaste a toda esta gente estuviste 28 del mundo digamos que era de estabas en tu pico que te que te aportó o sea que experiencia este género que elección este género si bueno digamos que lo primero como te decía es la valía propia en ese momento como que tranquilo como ok don esto está listo un propósito para mí me fue importante porque si ya sea que obviamente uno uno puede visualizar muchas cosas virtualmente el papel aguanta todo peso el pensamiento pero materializar lo para mí es súper importante también pues ya estaba es como una tranquilidad en esa obsesividad o en ese perfeccionismo la competición sobre todo propia con el tiempo aprendido que uno no compite con otros dos con uno mismo pero ya no es competencia vamos a tratar de entrelazar la la conversación eso es muy importante para mí yo no le puedo exigir a nadie yo me puedo exigir y yo estando bien y estando trabajado y estando fuerte quizás las personas aledañas pues van a dar lo mejor de sí y ojalá de una manera bonita con buen liderazgo de una manera carismática motivando incentivando estimulando generando creando eso es bonito pero no nos vamos a la filosofía eso me ayudó ese año y otros años digamos más difíciles fue lo bonito lo más difícil por ejemplo el año de la peritonitis fue muy interesante porque era muy joven 20 y no sé 21 ya ya pasaba ese 40 del mundo antiguo que era una de mis otras metas he gastado 30 y pico entonces era el mejor de la historia para mí en singles diles un poco o sea explica un poco qué año fue que el ranking tenía 2011 2012 yo estaba muy jovencito estaba jugando muy bien en una línea súper ascendente así súper tendenciosa en positivo y de repente eso ya había hecho otro objetivo importante pasar este ranking de los 70 y van molina el 40 del mundo entonces como era tan así han estructurado así pareciera un poco desordenado era súper estructurado en mi cabeza sobre todo conseguí eso era septiembre me quedan dos meses de competición yo ya visualizaba quedar 30 y seguir y estaba en cali y van a un torneo un challenger que me dieron una garantía es chévere jugar en colombia espectacular aquí voy a estar bien en teoría era favorito para ganar gané 616 el primer partido estoy en la noche tranquilamente en el hotel y me empieza un dolor de estómago empiezo un dolor de estómago me voy a la clínica no no como era tan nervioso en esa época y tanta ansiedad tanta energía sin poder armonizar no lo supiste diferenciar si era un dolor de estómago o ansiado me da mucho porque me da gastritis me da mucho y era la gran lección de la vida fue como la primera alarma de la vida para decir venga por aquí no es fuimos y desafortunadamente fue una apendicitis que se explotó y fue una peritonitis y fue un desastre porque fue increíblemente desafortunado pues se dio que la primera alarma y ahí fue una enfermedad grave lo que pasa es que uno en su obstinación y en su deseo de recuperarse pero baja 15 kilos en la cama peligro de muerte varias operaciones entonces dije pero dios mío por qué los niños juiciosos yo no robo no digo mentiras me entrenó me entrenó con todo este ímpetu y todo este deseo en mi mejor momento jovencito todavía pues para mí eso y la vida me puso la primera alarma y me dijo no mi hijo así no es recuperes empiezo de cero de cero de cero porque pare muchos meses cuatro meses cuatro o cinco y después recuperarse y yo me bueno entonces fue un año durísimo y al siguiente un par después o al siguiente pues pude creo que me morí como un año y medio vemos que ahí perdí tiempo y fue una realidad entonces ese me enseñó como primera alarma de la vida de que los ritmos hay que respetarlos de que el cuerpo hay que respetarlo de que si es uno como uno lo visualiza pero hay otras cosas más grandes que mueven todo como la vida el universo dios lo que cada uno crea y ya y eso fue interesante y que generó más enseñanzas o lecciones o sea los momentos difíciles o los momentos de victorias yo creo que hay un error para mi error respetuosamente que lo piense así de que se aprende el sufrimiento del dolor de las dificultades se aprende muchísimo ojo es espectacular y necesario para mí pero después uno aprende que no tiene que ser tan tortuoso el aprendizaje se puede aprender de otras maneras que es lo que después del tenis estoy pudiendo disfrutar mucho con esa madurez todavía muy joven haciendo otras cosas entonces no te podría decir a mí me gustaría pensar que es más chévere aprender sobre la construcción y sobre la belleza y sobre la alegría y sobre el arte pero yo pienso que ya te habías conocido dentro del dolor dentro del sufrimiento dentro de la dentro de las derrotas y pienso que también es muy importante conocerse dentro de eso para poder conocerse dentro de la dentro de la belleza dentro de la alegría en 100% porque si no nunca vas a conocer esa parte de cómo reaccionar generalizar esa expresión pero es muy importante estos momentos de la vida tocar ese sufrimiento no sé si sería muy bueno es buenísimo y es necesario los dos en mi vida han sido claramente los dos y creo que sería utópico decir que no nace pues así una belleza absoluta y todo va a ser perfecto y maravilloso es muy difícil no puedo generalizar nada me gusta como radicalizar nada pero es verdad que es necesario esos procesos de construcción de dolor de sufrimiento parecen estos tiempos que no conozco a nadie que no lo haya pasado de una manera u otra para poder ver en otra perspectiva cosas de diferente manera bueno santi para avanzar un poquito vamos a hablar de dos cosas 2016 río de llaneiro contra guido pela santi pues me acuerdo pues nosotros estamos ahí con sedas tiene un partido donde si de por sí ya era emocional en los partidos creo que el partido fue ya fue ya exagerado pues ya emocionalmente me acuerdo un momento te vas a darle la mano para retirarte después decías no darle la mano te devuelves no me acuerdo si habrá roto unas cuantas raquetas o sea se nota que estabas mentalmente sufriendo bastante ese que determina ese momento pienso que determinó pues tu año sabático en el 2017 y cómo fue tu tenis después de un año sabático o sea cómo asumiste el tenis después de ese año sabático o sea cómo 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 competiste después de ese año sabático básicamente ok entonces hay una línea de tiempo acá digamos que estaba esa parte que les contaba de calia la peritonitis me demoré un par de años en recuperarme conseguí en el 2014 por entre 2011 2014 en el 2014 mi mejor ranking mi mejor tema en el 2015 no conseguí mejorar en esa tendencia mis resultados la ansiedad el límite propio de aceptar la frustración entonces ahí empezó un 2016 2016 2016 ya fue el año más duro y el 17 río janeiro de febrero entonces ya había como un cúmulo de frustración y como un colapso propio de algo no está bien segunda alarma de la vida digamos después de la peritonitis muy rápida o fue el 2017 eso con guío fue el 2017 creo creo que fue el 2017 no me cuadra de tratando ya de ponerme minucioso en los detalles pues dar una línea de tiempo con eso en ese 2017 en ese momento tienes toda razón conversamos en una piscina en el hotel en río mirando ahí mirando el mar muy lindo el escenario muy muy difícil esas ese momento mío estaba colapsado como vos decís yo no estaba bien no estaba bien a pesar de que tuviera un ranking bueno estaba con una novia hermosa las cosas en teoría bien normales pero yo no estaba bien y en ese partido pues una clara señal fue todo lo que dices fue un papelón como decimos en tenis que a mí no me gustaban mis partidos después porque decía dios mío qué vergüenza pero no pasa nada aprendizaje y después de ahí sí pues empecé a hacer unos cambios muy importantes al año siguiente a mitad de año prácticamente estaba tomándome ese sabático muy muy cerquita o muy pronto después de ese momento porque bueno esto no esto es insostenible no puede ser y empezó como otro proceso de mi vida que era un entendimiento propio había tenido muchos psicólogos que me ayudaron a a tener varias tesis muy importantes psicoanalistas coaches mentales y ya empecé otro tipo de procesos de entendimiento que han sido maravillosos y siguen habiendo muchas personas cada vez depende más de uno no debe buscar afuera consejos o personas o material que pero siempre es importante que existan estas personas y estos procesos para que todas las personas hagan sus problemas valga la redundancia de todas estas palabras ok vale entonces volviste después de tu sabático competiste digamos que se te notaba un proceso digamos interno pues estás tratando de estar mucho más calmado en la cancha estás tratando de no demostrar tanta emoción pero qué tanto qué tanto era era importante ser digamos honesto con la esencia pues dentro de la competencia porque la competencia al final del día es una una cruel una cruel verdad de lo que uno es pues verdaderamente es muy difícil uno esconder lo que es dentro dentro de la competencia porque te muestra lo que eres en o sea ahorita que estoy digamos en el con el pádel y veo una cantidad de gente que pues uno nunca la ha visto competir sino que no sabes cómo es pero cuando empiezan a competir muestran sus verdaderos colores digámoslo así muestra quién es el aguerrido muestra el que el que hace lo que sea pues por ganar muestra el que es relajado pues no le importa si gana o pierde muestra el que quizás va y roba una bola pues por ganar yo que se muestra muy verdaderamente la competencia verdaderamente saca los colores verdaderos de cada persona entonces yo sentía que tratabas de ser una persona calmada dentro de la cancha pero pues como que no era santi verdaderamente o sea faltaba la esencia que era esa persona pues emocional y que como para despertar digamos tu mejor potencial pero bueno pasaron esos años y llega la pandemia y digamos que la pandemia pues si lo vemos de una manera es otro golpe de vida que uno dice o sea la vida ya me está diciendo hasta aquí llegué y decides retirarte es decir juegas unos torneos que colsanitas organizó dentro de la pandemia chévere porque te retiraste con con una victoria ganándole alejo gonzález y si me acuerdo bien en una de las finales así que terminaste pues con broche de oro digamos y te retiras transición te alejaste un poco digamos de la convencionalidad del mundo te necesitabas tu espacio conocerte o ya te conocías bien pero pues te entendías que lo que necesitas era espacio como hacía esa transición y qué enseñanzas ha dejado esa transición versus el deporte digamos el asunto de cosas para comer pero vamos a empezar por orden digamos que el momento de río es un momento que marca un punto me tomó un sabático muy joven a los 28 años marca otro punto digamos que hasta ahí fue mi primera carrera del tenis intensa competitiva fuerte me tomó ese tiempo alguna transición que te decía de retiro digamos esos últimos tres jugando menos torneos con estas formas de entendimiento como decís ya no era tan competitivo como antes ya no era lo mismo y yo lo sabía no me puedo no puede contar muchas historias pero no mismo sabe el proceso que está viendo y está tratando de desarrollarlo entonces es muy difícil pero es un proceso de descubrimiento me retiro en esos torneos la pandemia y me quería retirar en finales de año en la copa de ibis que estamos en grupo mundial pero todo esto de la pandemia alargó mucho todo hicimos los torneitos pude terminar con una victoria muy lindo jugando en colza de ventas en bogotá con la gente su muy interesante y ahí digamos que se terminó el primer capítulo tenis que fue mi primera universidad espectacular maravillosa digo a tener un vínculo con el tenis porque pues más de todas las lecciones las enseñanzas que me ha dado y sigue esta parte que vos decís que llevo apenas cuatro años tampoco es que cuatro años y medio ha sido increíble o sea ha sido realmente fascinante explorar un montón de facetas explosa explorar un montón de cosas nuevas diferentes emprendimientos negocios experimentaciones pero obviamente todo está ligado o sea no está separado todo este proceso por eso tiene un sentido todos estos temas personales de afrontar las emociones de usar la competencia de una manera diferente o entender el término de competencia de una manera diferente un poco más benevolente con uno mismo optimizando sus capacidades mentales intelectuales de gestión propia o sea es muy interesante que es eso al final o sea al final es la vida es es una lección permanente hasta que nos muramos estemos viejos vamos a estar aprendiendo y mejorando y va a tener todo un sentido un hilo conductor todo lo que pasa por nuestra vida y lo importante es mantenerlo de esa manera para mí de esa en esa óptica cómo desarrollar las lo más lo más lo más divertido de vivir no seguir a seguir a seguir aprendiendo seguir experimentando seguir viendo qué tantas capacidades tiene uno y y pues verdaderamente adquirir toda esta información pues que hay ahí porque no puedes entenderla y vivirla de la misma vez no es espectacular por ejemplo ahora venía nomás en el camino viendo todos los procesos nuestros nuestros nosotros con robert nos ponemos de cinco desde los cinco años y entonces empieza una visión de ahora que estamos en un espacio tan lindo que él está desarrollando cómo empieza un hilo por sí un hilo conductor una un sueño ya después del tenis porque esto es after tenis y ver cómo se va dando para mí eso es emocionante y para mí eso es estimulante y para mí ese es mi propósito de vida cuando dice nada qué propósito tienes me despierto cada día en la mañana muy contento y digo wow qué hay para aprender hoy qué hay para reinterpretar qué hay para hacer qué hay para generar cómo lo puedo hacer mejor pero ha cañado un término que uso mucho cómo puedo disfrutar cómo puedo tener alegría cómo puedo seguir estimulando mi mente cómo puedo mantener mi cuerpo bien lo que llaman espíritu energía como puedo aumentar mi frecuencia a mí mi espectro electromagnético mi vibración para poder generar porque sé que en el transcurso de mi vida empezando por una visualización se puede crear y uno siendo parte de la vida o siendo no sé ahora el término este conciencia un pedacito de dios con este entendimiento y este awareness de observar las cosas de screening de las situaciones del escaneo como como uno ve un rival en un momento y uno sabe casi que es como si tuviera una posibilidad de ver y sabes más o menos en un minuto en la cancha de tenis como es como vale pero en la vida empiezas a ver las diferentes facetas de las personas los diferentes movimientos de las cosas y también te mejora esa posibilidad no sé si mental o intuitiva de ver las las diferentes formas de las personas y uno también va mejorando las suyas es muy divertido porque se hace yo digo que es como la vida es un viaje que la vida es un juego que la vida es una ceremonia que la vida es una fiesta son puras metáforas porque si yo voy en esta predisposición que creo que es más optimista y más linda y más bella que a ver cómo aprendo este dificultad y este sufrimiento pues es muy interesante los regalos que van llegando los frutos que vas recogiendo las semillas que vas entendiendo y germinando ahora que estamos en un es un espacio de semillas de vivero de fecundación de vida a eso me refiero bueno santi pues salud por un camino que nos tocó desde los cinco años compartir y ver pues como como hemos evolucionado a través de este camino te quiero agradecer por la amistad que hemos forjado y la hermandad que hemos forjado a través de toda nuestra vida y verdaderamente que se me hizo la piel de pensar de dónde venimos y cuánto hemos podido compartir así que muchísimas gracias a café buen día por abrirme este espacio café 100% colombiano y bueno por muchas experiencias más robertín salud el cafecito está muy rico café buen día tienen que probarlo gracias a belén también que me llamó me convocó sabe que lo quiero mucho desde chiquito que me encanta este tipo de conversaciones que chévere que las podamos compartir no sólo las personas que están acá en este entorno sino con todas las personas que lo van a ver gran idea y gran iniciativa voy a ver este podcast parece maravilloso y lo quiero y lo amo mucho y todo lo mejor estamos jóvenes y bellos 36 años nos queda mucho 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 pelo para moño mucha tela para cortar mucho por hacer y aquí estamos listos para seguir avanzando así es muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo capítulo salud